La vida es arte, segunda parte y bienvenidos al taller. Vamos a meternos con toda la magia del taller y con alguien que viene de una familia. Su abuelo era ilustrador de caras y caretas, su papá es ilustrador del diario Clarín y él es ilustrador del diario La Nación. Pero no solamente es ilustrador, se llama Alfredo Zabat y también es pintor, es escultor. Pero parece que Alfredo Zabat es una persona indecisa o tímida porque recién, el año pasado, hace muy poco tiempo, empieza a presentarse en concursos y en muestras internacionales y a Alfredo Zabat le empieza a ir muy, muy bien. ¿Qué es lo que pinta? ¿Qué es lo que dibuja? ¿Qué es lo que ilustra? En general, cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de todos nosotros. Tal vez una extensión de lo que todos los días ilustra para el diario La Nación. Entramos a su taller, el taller de Alfredo Zabat, tercera generación de ilustradores rioplatenses. Yo desde pibe me interesó todo lo que era dibujo, pintura, todo tipo de expresión así, visual, manual, por decirlo de alguna manera. Crecí también, bueno, en el ambiente que me daba estar en la casa de mi papá, tal vez el más grande caricaturista que hay dando vueltas, no solo acá, sino en varios países más. Normalmente boceto en la computadora. Yo tengo una idea muy vaga de qué es lo que quiero hacer. Yo elegí ya el tema. Pero una vez que llegué a mover las cosas en la computadora compositivamente, trabajar en la computadora me soluciona eso. Este es mi estudio, mi espacioso estudio. También crecí yendo a las reuniones de dibujantes de acá. Aquino lo conozco de los cinco años, Fonta de Rosa, Caloy, todos esos capos. Ese fue el lugar en el que yo crecí. Yo estudié diseño gráfico, soy diseño gráfico recibido. Lo que hago al mismo tiempo es comunicación visual, entonces tiene que ver directamente con lo que yo estudié. Pero hay cosas que yo de golpe siento que tengo que decir y que no puedo decirles de otra manera que con la pintura. Las ideas te salen, no las entendés, pero las tenés que hacer igual. El mito este que elegí es el mito de Ícaro. Ícaro era un personaje que intentó volar con alas de utilería, en pocas palabras, eran alas de cera con plumas. Y el padre que le había dado las alas, que se llamaba Dédalo, le dijo, no vueles demasiado cerca del sol porque se van a derretir. Y el hijo, desobediente, voló cerca del sol, se le calentaron las alas, se le derritieron las alas y se cayó al mar. Una cosa bastante trágica, ¿no? Cuando empiezo a pintar, disfruto por estar manejando el material. Hay ruidos y hay choques y hay molestias. Yo creo que, de hecho, no existe el automatismo de ninguna manera. Hay un descontrol y hay una cosa y hay un azar. Una cosa que vos no podés controlar y que sale solo y que vos disfrutás mucho en ese encuentro fortuito. Una vez que yo lo boceté esto, al mismo tiempo lo estoy bocetando, yo ya estoy pensando cuál es el lío técnico en el que me estoy metiendo. Cada cuadro tiene una... Siempre fui medio fanático de los pintores, la pintura en general y de la expresión del pintor y de la técnica del pintor y desde pibe voy a los museos y miro las cosas. Me fueron madurando en la cabeza un montón de cosas que yo sentía que solo las podía decir a través de la pintura y a través de la técnica de la pintura específica que para mí es el óleo. Todos los grandes pintores que yo admiro son tipos que usaban la técnica del óleo de una manera increíble. Aún siendo mayoritariamente autodidacta como soy yo, si me pongo a mirar un libro es como ver el partido por la televisión y si voy al museo es como estar en la cancha. Cuando vos ves los cuadros verdaderos, vos entendés el tamaño, la textura. Hay muchas cosas que tienen que ver con el significado, con lo que el tipo pensó cuando lo estaba haciendo y solo podés ver en el museo. Entonces yo aprendo yendo a esos lugares. Esa es mi escuela. El arte para mí, en mi humilde opinión, ese es mi punto de vista, es algo que te comunica algo, que te expresa algo, te conmueve, te hace pensar, te hace ver. Es algo que te enseña. Había un gran teórico de la Bauhaus, un alemán que creo que era Gropius, que decía, el arte no es el fin, es la consecuencia. Siento que puedo decir que soy uno de los pocos afortunados que hay que se ganan la vida haciendo lo que más disfrutan. Mi pan me lo gano con caricaturas y con ilustraciones. Yo hago lo que disfruto y espero que lo disfrute otra gente. Y si es arte o no, yo tampoco me muero por saberlo. Se lo dejo a los demás. Ya está esto.